Oye, vamos de robo para que no se sienta Pablo Oye, está un premonicionado ¿Cómo es el? Mucho a poquito, vamos de robo Ojo, vamos de robo Oye, tuve una premonición Cacu es lesionado en la cancha aquí ya Se ganaron Vamos a levantarlo Vamos a levantarlo Ahí está Toc, alguien está demasiado Para todos los juegos Mucho a poquito, vamos de robo Oye, por lo oye lo que está diciendo Cacu es que no lo oye Se vuelan mucho a poquito Oye, el internet ya está prendido ¿Cómo es? Oye, oye, como si Oye, oye Sandris over El tren lo puede ¡Abre, ábre, 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 ábre ¡Basta bebe! Esta cámara ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver el camarógrafo! ¡Vamos a ver! 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 ¡Y salió mal para que tengan una idea! ¡El único que salió mal fue él! ¡Que le gusta la cámara! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Deudaremos por el momento de que salió la cabecisa! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Llamo al gruma para que te doy el número de apalte. Para que te doy el número de apalte. Llamo al gruma para que te doy el número de apalte. También hay 200 para que te doy el número de apalte. ¡Llamo al gruma para que te doy el número de apalte! ¡Llamo al gruma para que te atreves el número de apalte! ¡Llamo al gruma para que te doy el número de apalte! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nosgría! ¡Chante! ¡Ahí vimo en alquil, hay uno! que no entiendo como cabrón está levantado ya qué dice yo hice eso yo hice eso no soy esa ronnie dice esto voy ronnie voy a ver voy 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 tú no te ricas se trampa no no vamos a acabar este juego no nos falta los hoyos no 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 apos son válidos los tol los tol son válidos son válidos son válidos los tol no 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 ¡Suscríbete!